¿De quién, de quién? ¡Cuna güero, papá! Escucha mami, esto es para vos y mis hermanas. Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no tocas cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente y con tu fuego Es mi sueño hecho realidad Escucha monstruo, estos son los leales Para vos Pepe y Pocho Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no tocas cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente y con tu fuego Es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad Para la familia Fernández Para Gabriel y Ezequiel Y para vos papi Y para vos papi